El fin del gobierno Petro. Le pido al altísimo que al gobierno Petro le vaya bien para que a todos nos vaya bien, pero parece que el sujeto por el que pido intención no se ayuda mucho. Columnas de Bernardo Pella Olaya para el país de Cali. Todas las noches rezo para que las negras advertencias de golpe volando e intentos de derrocamiento que el presidente denuncia no se haga realidad. Le pido al santo de mi devoción que Gustavo Petro termine su mandato en paz, habiendo tenido todas las garantías que le da la constitución y las leyes, que dentro de tres años tengamos un país mejor gracias a su gestión. Le pido al altísimo que al gobierno Petro le vaya bien para que a todos nos vaya bien, pero parece que el sujeto por el que pido intención no se ayuda mucho. Parece que la confrontación en la que ha vivido siempre, la lucha que él llama, es su forma de comunicarse con el resto de la humanidad sin escuchar a nada ni a nadie, salvo su esposa Doña Verónica, quien por lo visto tiene un papel que va más allá de la gran mujer que hay detrás de un gran hombre. Los enredos de sus familiares próximos los tocan a los dos, el hijo mayor y el hermano del presidente con sendos problemas que incluso pueden llevar a uno de ellos a la cárcel. Y por el lado la primera dama, su inseparable primo Mario Fernández Alcocer, exparlamentario con procesos abiertos por claudio procesal e investigado por parapolítica en el departamento de Sucre, cuyo trabajo, según él, no está remunerado y consiste en acompañar a su prima y asesorarle trabajos para las comunidades de su región. Ni hablar de los líos que él es senador y no se sabe si a un embajador en Venezuela, Armando Benedetti, le armó al presidente con sus amenazas a la secretaria privada Laura Sarabia. Petro está enredado por todas partes, acorralado, según él, por los dueños de las grandes empresas y los medios de comunicación. Ah, y en los últimos días, según sus palabras, por una clase media alta arribista que salió a las calles a gritar fuera Petro. La Policía Nacional calculó que fueron 100.000 personas las que salieron el pasado 20 de junio a gritar eso. Petro está acorralado por sí mismo. Por eso creo que su gobierno finalizó. Sin reformas aprobadas a las que no se les ve futuro, pese a que serán presentadas nuevamente, pero a portas de las elecciones regionales cuando los congresistas estarán mirando hacia sus terruños, calculando cómo quedarán la balanza y sus cuotas de poder. Sin mayorías en el Congreso, sin mayorías en la calle, con un alto índice de desaprobación. Temo la repetición del gobierno Samper que también tenía ambiciosas reformas sociales que terminaron con un juicio en el Congreso que se comió su periodo presidencial, el cual no alcanzó siquiera a comenzar. A Petro le duró casi un año, cuando a la semana ya le habían estallado el escándalo de los narcocassettes y al poco tiempo el famoso proceso 8.000. Difícil escenario cuando la derecha cabalga a todo galope montadas los líos, las contradicciones y la parálisis del gobierno actual. Y así serán los tres años que le quedan.